Nosotros teníamos una inspectora jefa distrital que por motivos de salud no pudo continuar en el cargo, así que durante un tiempo estuvimos en la búsqueda del perfil para dar con un jefe distrital para la Pellegrini. Afortunadamente ya pudimos designar a Enriqueta Díaz-Rulier, es oriunda de Trenquelauken, y bueno, inspectora de especial, de la modalidad especial, ella está en este momento a cargo de la jefatura. Yo ya le había delegado un poco esa función mucho antes de ser designada, estuvo mucho tiempo acompañándome también, yo desde la distancia cuando podía acercar al distrito, pero ella era la que estaba en el territorio, bueno, creo que también ahora es justa, merecedora también, después de un reconocimiento del trabajo que le hizo durante todo ese tiempo. Así que afortunadamente tenemos una jefa de distrito que, bueno, con un pie en el territorio es mucho más sencillo, es mucho más fácil, y bueno, estamos abordando como todo las complejidades que tiene por hoy la educación.